Este, queriendo pues extorsionarme y pues sí, como con una actitud demasiado prepotente en ese momento desde que llegaron y pues las bolserías y los insultos verbales, de que a fuerza tienen el dinero y que sé cómo lo voy a hacer, que no me hiciera pendejo, así me dijeron literalmente, que yo iba a una camioneta, una camioneta BMW, que sí como no iba a tener ese dinero, que no, que ni siquiera me estaban pidiendo, o sea, sí mucho, eran un grupo como de cinco, cinco policías, me rodea, me tiene uno detenido y en ese momento empiezo a sentir unos golpes en el pecho aquí, muy fuertes, y pues yo ni siquiera me los esperaba, pero muy fuertes esos en el momento, pues como que no pude reaccionar y al mismo tiempo empiezan a meter unos toques, este, con sus aparatos estos de, pues, electroshocks, me los ponen aquí atrás de la oreja, a la izquierda, y pues yo ni siquiera te da de por qué, por qué.